¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Conocí a Mariela Enqueña a los ojos, vete y un negocio entre las piernas Hay que ver que tú querías, no te arrima a una dueña Son a mi normal y me lo conociste a una sirena Esa que dice que quiero, vive la cárcel a la nena Esa es una lama, no te arrima a una dueña A lo mejor no ha venido, no se ha podido la tormenta Esa es una lama, no te arrima a una dueña Y me lo conociste a una dueña Y me lo conociste a una dueña Esa es una lama, no te arrima a una dueña Una lama, no te arrima a una dueña Y me lo conociste a una dueña Una lama, no te arrima a una dueña Una lama, no te arrima a una dueña Son a mi normal y me lo conociste a una sirena Esa que dice que quiero, vive la cárcel a la nena Esa es una lama, no te arrima a una dueña Y sabe como ha venido, se ha cogido la tormenta Y me lo conociste a una dueña 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 Y me lo conociste a una dueña